Buenos días, estamos aquí en Volcán Chiriquí, cerca de la falda del volcán Barú, aquí hay un fenómeno extraño, aquí hay un asunto que parece, la condición de la vista parece una loma, como unos 600 metros, como unos 600 metros, pero a pesar de que se ve que hay una loma, me parece algo extraño. No seré el gran investigador, pero siempre tengo que demostrar que hay una loma, y esto aquí es una bajada, el agua debería correr hacia allá, yo derramaré agua, el agua debería correr hacia allá, porque allá está al alto, aquí está al bajo, yo voy a derramar el agua, y miren lo que pasa, el agua debe ir hacia allá, eso es lógico de lo que usted ve aquí a simple vista. Entonces para allá es una bajada, eso lo extraño a esto, el agua debería ir hacia allá, enfoca hacia allá, es una bajada, pero el agua agarró hacia allá. Se ha hecho todas las veces con los automóviles, la gente lo ponen en neutral, le quitan el freno, el carro va subiendo, entonces si le quitan el freno en neutral, el carro tiene que descender, y el carro lo que hace es subir. Así que sacan ustedes sus conclusiones, aquí pasa algo extraño, no sé, yo lo explicaría, quizás lo explique un geofísico, un geólogo, muchas gracias.